En este vídeo vamos a hacer el punto 2 de la clase 10 Entonces en primera instancia voy a explicar los puntos A, B, C y D En estos puntos A, B, C y D lo que nos dicen es que en la celda B2 Coloquemos este encabezado enero utilizando una macro Yo esa macro ya la tengo adelantada, voy a mostrárselas Cuando yo corra esta macro, disculpe que tengo que estar acá adentro para poderla correr Cuando yo corra esa macro, él va a depositar enero en la celda B2 Recuerde que las columnas usted las puede llamar con esta letra o también las puede llamar con números Si, 1, 2, así sucesivamente, igual que las filas Entonces vamos a borrar este y vamos a explicar que se ha hecho Entonces lo primero que se ha declarado es una variable que se llama fecha inicial Y esa fecha inicial va a recibir puras fechas Entonces esta línea me declara una variable fecha inicial Que es de tipo date o donde yo voy a depositar fechas A esa fecha inicial le voy a depositar una fecha 1 de enero del 2020 Entonces si yo quiero o como esto es una variable tipo date Debo decirle que este valor que está aquí me lo vuelva una fecha Entonces esta fecha, 1 de enero del 2020 Se deposita en la variable fecha inicial Voy a seleccionar en esta línea, selecciono la hoja calendario Entonces todo lo que haga de aquí en adelante Voy a hacerlo sobre la hoja que se llama calendario Ahora En la celda 2, 2, o sea que la celda B2 Recuerde que la columna se puede llamar con letras o con números Pero cuando estamos utilizando la función cel Tenemos que utilizar solo números Entonces en la celda 2, 2, que es equivalente a la celda B2 Voy a depositar esta fecha inicial Pero como me están pidiendo que solamente muestre El nombre del mes Que le voy a decir Que de toda esta fecha Que está depositada En la celda B2 Solamente me va a tomar El mes Y como le estoy diciendo 4M Recuerde que con las 4M Me muestra el nombre del mes Entonces Con formato De la celda B2 Y con 4M le estoy diciendo Muéstrame O deposite el nombre del mes En la celda B2 Por eso cuando yo lo corro El inmediatamente me muestra El mes de enero Recuerde que ese mes de enero ¿De dónde lo saca? De esta fecha Porque estamos en el mes de enero Que es el 01 Vamos a hacer lo mismo Para el mes de febrero Entonces hagamos lo mismo Para el mes de febrero Vamos a utilizar Una nueva función Que me va a adicionar Bien sea meses Días Años Semanas A una fecha Entonces Como vamos a aumentar meses Aquí está La M Que me dice Que a esta fecha Le voy a aumentar meses Y aquí está el número de meses Entonces Como estamos en febrero Y la fecha inicial Y la fecha inicial Está en enero Yo necesitaría Aumentarle un mes Para que el pase de enero A febrero ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo Esto que está aquí Lo voy a copiar Y le voy a decir Que A esta fecha inicial Entonces esto Ya no va a ser lo mismo Sino que voy a colocar Que a la fecha inicial Que está en enero 1 del 2020 Le agregué un mes O sea que esta fecha De aquí Sería Febrero 1 De 2020 Mientras tanto Borremos este Y Coloquemosle El numerito 3 Aquí Vamos a ver Que pasa Entonces cuando yo vengo acá Mire lo que él me dice Me colocó Como fecha Primero de enero De febrero Del 2020 Entonces Yo lo necesito Es colocarlo Entonces aquí En la fila 2 Columna 3 Y ahorita Si le voy a colocar El formato Voy a copiar Este que está acá Y le voy a decir Al contenido De la celda C2 Le voy a decir Que solamente Me muestre El nombre Del mes Lo vamos a correr Y lo vamos a mirar Entonces ahí está El mes de febrero Entonces recuerde Que lo que hace Que teniendo La fecha 0102 2020 Él va a extraer El mes Y me va a mostrar El nombre ¿Cómo hago Que me muestre Ese nombre? Con este formato Le digo Extraigame el mes Y muéstreme El nombre Del mes Para eso son las 4 M Bueno Vamos a continuar Con el siguiente punto El siguiente punto Nos dice Que utilizando Un bucle Fornex Creé la encabezada De los restos De meses Entonces Vamos a colocar Esa tarea acá ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo Mire Usted ya hizo una tarea La hizo una vez Y la hizo otra vez Lo hizo dos veces Colocó la encabezada El mes de enero Colocó la encabezada El mes de febrero Ahora me están diciendo Haga lo mismo Pero para marzo Abril Marias Y sucesivamente Hasta diciembre Entonces Cuando me dicen Utilice un bucle En este caso Fornex Existen otros tipos De bucles adicionales Pero vamos a utilizar Fornex Entonces cuando me están diciendo Utilice un bucle Me están diciendo Una tarea Como estas O cualquier tarea Repítala Varias veces Entonces En esta tarea Pusimos El título Del mes de febrero Con este Con este ciclo O bucle Voy a repetir Esta tarea Varias veces La voy a repetir Para marzo Abril Mayo Así sucesivamente Hasta diciembre Entonces vamos a iniciar Entonces Iniciamos con la palabra La palabra reservada For Le vamos a decir Que vamos a tener Una variable I Que va a iniciar En Mire que Acá No sumamos Nada Cero Porque era el mes de enero Aquí le sumamos uno Porque era el mes de febrero Vamos a seguir Con marzo Entonces A marzo Vamos a Necesitar Sumarle Dos Y esto lo vamos a hacer así Hasta El mes once Que Sería Once Más uno de enero Doce Que sería Diciembre Entonces Esta I Me va a ayudar A ir contando Cada uno de los meses Que voy a ir haciendo Entonces acá Utilizo la palabra Reservada Next Y le doy la variable I Entonces Esto que está diciendo aquí Me dice Repita Esta tarea Desde dos Hasta once Entonces va a repetir Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once La va a repetir Diez veces ¿Cuál tarea Va a repetir Diez veces? Esta tarea Que tenemos aquí Entonces la vamos a copiar Vamos a correr esto Para que quede bonito Listo Entonces Esta tarea La va a repetir Diez veces Y va A partir Desde Desde Cuando la I Valga dos Entonces esta I Va a valer dos Para marzo Listo Entonces Aquí en lugar del uno Le vamos a colocar la I ¿Para qué? Para que en la primera vez Él le va a sumar dos Entonces Le va a sumar dos ¿A quién? Al primero de enero Entonces como resultado En esta celda Va a quedar El primero de marzo Cuando pase a tres ¿Sí? Va a ser abril Y así sucesivamente Entonces Esto que está aquí Es lo que vamos a llamar Ciclo o bucle Repite una tarea Varias veces ¿Listo? Pero resulta que Si lo dejamos así Mire que él me va a decir Que siempre va a depositar el valor En la misma En la misma celda Si lo corriéramos allí Vamos a ver ¿Qué pasaría? Cuando nos vamos acá Mire que él En la misma celda Depositó todo Y el último que dio Fue diciembre Entonces Ahí estaríamos mal Primero porque Quitamos enero Y segundo Y segundo porque Todos los pusimos Dentro De la misma celda Entonces Tenemos que hacer Que esto se modifique ¿Cómo se va a modificar? Lo que vamos a decir Es que Por acá afuera Vamos a tener El nombre de la columna Y esa columna Va a iniciar En Dos Y por acá voy a decir Mire A la columna Venga lo hago Digamos que esta es la columna inicial A la columna Yo le voy a decir Que es Columna inicial Disculpe que me salí Es Columna Inicial Más La I Como al principio La I Vale dos Y la columna inicial Vale dos Entonces dos Más dos Cuatro Y ya no va a estar En la columna tres Sino en la columna Cuatro Que sería la C Entonces este valor Que está aquí Lo reemplazamos por La variable Columna Y donde es el tres Vamos a hacer lo mismo Columna Y columna Entonces Vuelvo a decir La columna La inicializamos En dos Cuando el Entre el primer ciclo A la primera tarea Como la I Vale dos Entonces dos Más dos Me va a dar cuatro Entonces esto me va a dar Dos Cuatro Dos Cuatro Corresponde A la fila dos Columna cuatro A B C D Me lo va a depositar En la D Entonces En la D Deposita La fecha inicial Ya dijimos que la fecha inicial Como le sumo dos Y venía en uno Dos más uno Tres Listo Entonces Vamos a ver Que pasa Y vamos a mirar Y ahí está Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Entonces En este ciclo Que iniciamos en dos Y hasta once Coloco los nombres De todas estas columnas Desde marzo Hasta diciembre Listo Entonces Mire Básico esto Antes de entrar al ciclo Como yo ya había Hecho dos columnas Necesitaba empezar En la tercera columna Que era un valor diferente Entonces Dos más dos Me da cuatro En el siguiente ciclo Este ahí Vale tres Por eso aquí dicen Es y O sea que El primero fue el dos El siguiente El tres Entonces La columna Más tres Dos más tres Cinco El siguiente Va a valer cuatro O sea que Dos más cuatro Seis Y así va cambiando El nombre de la columna Estos se comportan Igual a los que ya Habíamos visto Acá arriba Bueno Entonces vamos a continuar Nos dicen que Utilizando el grabador De macros Cree una macro Llamada Asigna estilo Del mes Voy a copiar esto Que asigne A la celda B2 El siguiente formato Estilo bueno Centrado Negrita Y todos los bordes Entonces vamos a hacer eso Me voy a venir acá Y me posiciono En la celda B2 Mire que Cuando yo me posiciono En la celda B2 Antes de iniciar El grabador De macros Le estoy diciendo Que no tenga En cuenta En la macro La selección De la celda Eso lo hago ¿Para qué? Para que luego Me sirva para todos ¿Listo? Entonces Primero me posiciono En la celda B2 Y ahorita así Activo el grabador De macros Le voy a colocar El nombre de la macro Que es asigna estilo Le doy clic en aceptar Y ahorita así Empiezo a decirle Los estilos Entonces él me dice El estilo de celda Bueno Centrado Todos los bordes Negrita Entonces ahí ya tengo El estilo Detengo la macro ¿Listo? Vamos a mirar Que hizo Vamos a mirar Las macros Entonces mire Lo que ahí está El que ya veíamos Estamos trabajando Y el nuevo Vamos a modificar Ese nuevo A ver que hace Entonces Mire que Al lado izquierdo Ya me está diciendo Tengo dos módulos Diferentes Recuerde que antes Hacíamos todo En una sola hoja Aquí estamos Haciéndolo En hojas diferentes Que es lo normal Esto es lo normal ¿Para qué? Para que el día de mañana Si yo me necesito Llevar este Solamente este Para otro lado Pues simplemente Copio ese módulo Y además Para hacer mantenimiento Es más fácil Entonces En el módulo dos Él hizo todo Lo que tenía que hacer Para asignar el estilo Que esto lo habíamos Hecho antes ¿Listo? Y me voy a parar En el módulo uno ¿Listo? Ya Hice Entonces Esa asignación De macros Miremos a ver Que dice Hicimos la asignación De macros Ahora ahí te dice Utilizando la macro Asigne el estilo El estilo del mes A cada uno De los encabezados Bueno Entonces Como yo ya tengo La macro Y yo ya sé Que en el módulo uno Para cada uno De estos Voy creando El nombre del mes ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir aquí Que me llame Esa macro La macro La llamamos Asigna estilo mes Entonces Para cada uno Genera el nombre Del mes Y le coloca el estilo Vamos a hacerlo Y Cuando miramos La hoja No lo hizo Bueno No lo hizo Vamos a mirar A ver Que fue lo que pasó Porque no lo hizo Nos venimos acá Y resulta que Nosotros Le dijimos Que asignara El estilo de mes Pero no le dijimos A que lo tenía Que asignar Si Entonces Nos faltó Una lineecita Que es Activar La celda A la cual le va a aplicar El estilo de mes Eso fue lo que nos faltó Entonces En la celda Que estamos trabajando Que es Dos columnas La vamos a seleccionar Y entonces Ya cuando la tenemos seleccionada A esa si le aplicamos El estilo de mes Corramos de nuevo Nos vamos a la macro Y Ya lo hizo Entonces mire Que solamente Nos queda faltando Febrero Entonces vamos a hacerlo Para que lo haga En febrero Entonces Este que está aquí Me lo voy a llevar Para febrero Entonces Permítame un segundito Yo lo acomodo Bien bonito Y entonces Aquí en vez de columna Le voy a colocar Tres A la columna Dos Tres La selecciona Y le asigna Y le asigna Estilo de mes Lo vuelvo a correr Y voy a mirar Y voy a mirar Y ya le asigno El estilo A todas Entonces Miremos Con eso Terminamos El punto Dos Repasemos Entonces Un pedazo Del punto Dos Que hicimos Primero Primero seleccionamos El nombre Del mes Para enero Luego seleccionamos El nombre Del mes Para febrero Seleccionamos Donde estaba El mes De febrero Y le asignamos El estilo Y luego Lo hicimos Lo mismo Esta tarea Que está aquí La hicimos Pero Para todos los meses De ahí en adelante